Golpe a un plan criminal. Editorial Los Irreverentes. Mucho se ha escrito y desvelado respecto del llamado Plan Hayer, estructura delincuencial responsable del saqueo de miles de millones de pesos de la Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. El cabecilla de esa estructura, el hoy prófugo de la justicia, Carlos Jorge Hayer Rath lidera un plan que desembocó en la sustracción ilegal de más de 100 mil millones de pesos, llevando al cierre permanente del hospital en cuestión, entidad que tenía más de 300 camas y que hoy, como consecuencia del desfalco, tiene sus puertas cerradas. A comienzos de este año, una de las víctimas de los Hayer, Luis Fernando Acosta, reveló la existencia de una contabilidad criminal hecha a puño y letra de uno de los integrantes de la banda, Javier Cuartas Hayer, en la que se relaciona el pago de cientos de millones de pesos en sobornos a jueces, funcionarios públicos, abogados y periodistas. Para enfrentar los procesos abiertos contra los miembros de su banda y los jueces y fiscales que hicieron parte de su nómina y que están siendo procesados por la justicia, Carlos Hayer contrató un nutrido grupo de abogados, en el que se encuentra el controvertido Antonio Luis González Navarro. González fue fiscal durante algunos años. Entre los casos que llevó está el del joven Luis Andrés Colmerales, proceso del que fue separado por denuncias en el sentido del que habría acudido a falsos testigos para construir su teoría del caso. A comienzos de este año, un proceso fue definido por la justicia a favor de ese profesional del derecho. El plan Hayer pudo perfeccionar su estrategia a través de sobornos de por lo menos tres jueces penales y de un fiscal de Barranquilla. Servidores que fueron capturados, imputados y ahora se encuentran en la etapa de juicio. Los nombres de esos operadores judiciales aparecen en la relación de sobornos pagados por los Hayer. Curiosamente, González Navarro fungió como abogado de algunos de esos funcionarios corruptos. También fue nombrado como representante judicial de uno de los principales miembros de la estructura de Hayer, Manuel, Ratt. La Real Academia Española define a Rábula como el abogado inducto, charlatán y vocínglero. La calificación escuadra perfectamente en Antonio Luis González, quien acaba de ser sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que ordenó suspender su ejercicio profesional durante 12 meses. El proceso surgió como consecuencia de una serie de aplazamientos, presentación de recursos, nulidades, recusaciones y otros incidentes ocurridos con ocasión de una representación que González hizo de una exfuncionaria sometida a investigación disciplinaria. En el auto que decretó la suspensión, decisión que sienta un importante precedente, se lee que su actual fue de Don Lawson. Como quiera que el abogado interpuso recusaciones y presentó múltiples solicitudes de aplazamiento, anifiestamente encaminados al entorpecimiento o demorar el normal desarrollo del proceso disciplinario adelantado contra la alcaldesa local de Fontibón, la clienta de González. Igualmente, en los valles sancionatorios expresó que el abogado acusó temerariamente al servidor público en las audiencias realizadas los días 3 y 28 de septiembre de 2018, al dirigir expresiones impuriosas contra el personero delegado Luis Alejandro Herreño Pérez, pues lo acusó de abusar del poder, tener un interés distinto a la ley y seguir un procedimiento arbitrario, entre otras. En marzo de este año, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá encontró a González responsables y le impuso en primera instancia una ejemplarizante sanción, un año sin poder ejercer su profesión. El abogado interpuso el recurso de apelación que acaba de ser resuelto por la Comisión Nacional, cuerpo que, entre sus consideraciones, recalcó que los abogados tienen el deber de observar y exigir mesuras serias de aponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia. Evidenciando el proceder barrio bajero de González Navarro, se lee en el fallo que, es claro entonces que los irrespetos y las acusaciones temerarias por las que se le sancionó al disciplinable González, en primera instancia, tuvieron su origen en la actividad profesional, al injuriar y acusar temerariamente durante la audiencia pública al personero delegado, la víctima de las vulgaridades preferidas por González. Igualmente quedaron probadas las maniobras tramposas para dilatar injustificadamente el proceso en el que fungía como abogado de la autorona personera de Fontibón. El abogado González Navarro no solo presentó solicitudes de aplazamiento, sino que también propuso recusaciones, nulidades e interpuso recursos, todo lo cual, visto de manera recurrente y sistemática y no por aparte e individualmente, lo que permite concluir que el profesional evidentemente tuvo la intención de dilatar el proceso. La sanción contra ese polémico abogado se constituye en duro golpe al clan ayer, cuyos integrantes que están huyendo en la justicia, abusan de la administración de justicia de manera inverosímil. A pesar de que se ha establecido el saqueo a que sometieron a la universidad y hospital metropolitano, en los últimos meses han intentado buscar que un juez de la república le restablezca los derechos ante esas instituciones. Una estrategia jurídica rebosante de alevosía busca recuperar el control de las entidades que desfalcaron para apropiarse de lo poco que dejaron.